Soy el más desdichado del mundo y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que quería y ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosna para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre y también mucho frío por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira lo golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle ya no pienso seguirte aguantando Y ya no tienes ni casa ni padre si no traes para seguir tomando Salió el pobre temblando de frío y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa he embrustecido sabrá Dios que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron desperté casi amaneciendo Y al abrir la puerta de mi casa no creí lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado habría muerto de hambre y de frío En sus manos tenía dos monedas que me traiba pa' tomar más vino Y yo briago no oí que tocaba y así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí a mi hijo y a mi esposa que tanto adoraba Y yo le quiero pedir a los padres que no le hagan ni un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo por tirarme a la celda del vicio Gracias por ver el video